Autoridades de Michoacán trabajan a pasos agigantados para reglamentar a los civiles armados que aún persisten en algunos municipios del estado antes de que inicien las campañas electorales, informó el secretario de gobierno Jaime Esparza Cortina. Se está trabajando justamente en eso, hoy hay reuniones con algunos de ellos y la idea es que inicien las campañas cuando ya no haya, y que no haya mejor dicho ya ningún grupo de personas civiles armadas y si quieren realizar actividades de seguridad, los civiles que están armados, entonces tienen que oficializar su posición ya dentro de la Guardia Rural. En entrevista, el encargado de la política interna estatal detalló que este viernes se sostuvieron reuniones con los grupos que están en Lázaro Cárdenas, donde se cuenta con 50 plazas para que operen dentro de la ley. Hoy se tiene una reunión con los dirigentes de los llamados comunitarios o autodefensas de la costa, hoy se tiene la reunión y consideramos que de esta reunión surjan cosas interesantes y que ya ellos se regularicen. Vamos a ver la posibilidad de que vistan uniforme, que porten armas autorizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional y con ellos hagan la labor que ellos quieren, que es la de proteger a la ciudadanía. Sin precisar cantidades, Esparza Cortina dijo que el Estado sí cuenta con plazas y recursos económicos para regularizar a civiles armados y garantizar con esto la tranquilidad de la población. Para Cuasar TV, Sandra Sainz.